ok guys bienvenidos a otro canal no otro vídeo vales bueno vamos a quitar esta batería vales porque tiene que ir donde andaba vales tiene que ir allá con con su familia allí donde donde siempre andaba vales bueno pues a ver a ver que chau ah no pues es que le andamos buscando un nido a la a la paloma vales bueno a ver aguas cierren los ojos y está pesadita ay ay no pues a ver abrimos vales que la paloma y encontró un nido vales y pues hay que llevar la sonido que más que más no pues saludos a todos suscríbanse en el vámonos que no se olvide esta parte vales vamos a echar allí para que la arregle si no nomás ya está encueradita nomás está quebrado allí esa luz pues ahorita vamos a ver que que chau vales pues a ver positivo o negativo no la metan al revés vales porque ay se siente muy feo vales bueno ayúdenme pues ay no matan ay no matan mirando y todo bueno pues esta batarola es de aquí vales si terminales están limpiecitos vales ay dios si me cansó esta cosa vales bueno antes que nada voy a poner esta parte de aquí que que la quité vales allá mi compadre tiene mucha herramienta vales nada más quité esta parte para quitar la la rueda de emergencia es air tire dicen los gringos no pues nomás la vamos a apretar aquí nada más para que anda allí si un día consigue por ahí las partes estas pues se las ponga vale apriétate no quieren bueno ahí ya llegamos este también se lo vamos a poner allá adentro vales ay dios y pues mañana voy a llevar la paloma o a llevar los chaleques o algo por si no quiere chambear o algo bueno pues vamos a poner aquí el el colorado vales no se te hace una chilada ya con la otra estoy batallando pero pues no sabía que iba pensé que iba a estar despadasada pero hay que apretarle un poquillo nada más que no se bulla a esta parte dejen saco las llaves vales porque es que esta tiene alarma vales espérense hay a little bit lo que lo que es la gallina pony es que tengo que estar bien bien trucha con es que es un ruido que hace machín pero quiero arreglar este cable un poquito para abajo vales no pues aquí andamos vales no nos vamos y y pues la vamos a llevar a a su nuevo nido tápense las orejas ok se escucharon que fuerte cuando se la robaron ni piu dijo esos rateros si son buenos vales no pues que dios los cuide y los proteja vales adiós no no quiere vales pero ni saben con quien están topando vales ok aceite y todo agua todo está bien porque va a ser una correteada buena vales bueno pues parece que ya ya está todo listo aquí ahora vamos a a cerrarle los espejos ahorita vamos a quitar las piegronas adiós ahí no quería vales pero ahí está la primera ahí está la segunda vales además que si vamos a quitar todo lo que huele o algo pero le voy a echar más mugrero adiós no te creas compadre por una cosa buena hay que quitarla la otra vales aquí está la otra y pues la vamos a estacionar allí para poder cargar cosillas que que le llevo al compa si ahí ya se quería ir vales bueno pues vámonos ahorita nomás quiero quiero parquearla ahí donde les deje ir para subir cosas y herramientas que tengo que llevar mañana vale es una trocón una chula tan mejor que la nueva que tengo hoy viene el el correo vales vamos a esperar porque ahí nos vamos a a parquear pues ya chequeamos por ahí luces y todo pues es un mugrero aquí que si ahí anda la del la del año vales oh si prende la luz pensé que no prendía vales bueno pues vamos a esperar que se vaya el del correo mientras voy a llevar esta llave a su lugar que no quiero que se me pierdan pero si tengo que llevar poquilla herramienta mañana o algo por algo y es y es en que es o algo que que se necesite vales esta es la 13 donde va la la 13 entonces pues va por aquí y me falta una que no la haya una de media los chenos son traguitos de agua fina vales dicen que es la mejor a ver si es cierto adiós no pues saludos a todos allá ahí va el carrito ya perdón porque se nos está yendo el día nomás van a taparse los oídos vales porque hace mucho ruido tiene que prender porque esta no le duele nada vale ay yo ni les decía les digo no les digo ay como no les voy a decir con alarma y todo como si se va sin sin ay la val ay dios y luego cambia esta también que sea lleve diferente y también miren escucharon si lobo tengo que tirar todo este mugrero esto es lo que apesta feo vales bueno pero ahorita no hay champú este pueden mirar ni una lucecita le prende ni nada eso que le robaron el catalizador ahí está pitando so vámonos vamos a ver ay está muy largo el asiento ahora si ahí estoy amazo vamos a quitar el de el de pata vale a ver reversa neutral bueno si le ronca el mío ya después vamos a arreglar aquí donde andamos vamos para atrás bueno mirad aún no ahí no vas a ver si quema llanta adiós adiós no pues nos vamos a parar por aquí vales una vez que hace un ruidazo bueno pues así mañana la vamos a llevar a su nido ahí 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 está bien no te pases freno de pata pues ya saben saludos a todos suscríbanse en comentarios salvo aquí abajo y vámonos vamos a buscar otras cosas ok adiós chau chau bye chau